Habla alto, habla fuerte, que tu voz se escuche, que el silencio tiemble. Aquí comienza XX, un programa genéticamente femenino. A María de los Ángeles. Debo romper el nudo que oprime mi garganta. Debo poner palabras, debo contar esta historia, debo, aunque me pese, escribirla en tiempo pasado. María de los Ángeles era bibliotecaria. Trabajaba en dos escuelas porque con una sola el salario no le alcanzaba, para vivir dignamente. Tenía una hija, a quien tanto amaba. La conocía en escuela. Siempre fue muy responsable y comprometida con sus tareas. Más de una vez planificamos juntas la obra del cuento. ¿Qué autor le gustaría más a los chicos y a las chicas de los primeros grados? Laura de Betach, Elsa Bornemann, Gustavo Roldán. ¿Se disfrazaría o haría títeres? ¿Cómo construiría el contador más atractivo para la maratón de la lectura? ¿Cómo acondicionaría cada espacio? Muchas de estas ideas motivan sus charlas. Cuando consiguió la casita propia, sintió que mejoraría su situación. Lo único que quedaba tan lejos, allá en la zona cero. Cuando regresaba sola a la noche, después de doble turno, más de una vez sentía miedo. Por eso mucha plata del sueldo se le iba en taxi. Aunque el dinero no le sobraba, prefería estar segura porque tenía por qué velar. Por esa excusa de la negación esa mañana, salteé la noticia del portal. Por eso me enteré en la escuela, no lo podía creer. Una pesadilla siniestra nos conmovía. María de los Ángeles había muerto la noche anterior en la comisaría. Encontrarse con compañeros en medio de tanta pena siempre es bueno. En el velorio conocí a su familia, a su queridísima hija, a sus compañeros y compañeras de otras escuelas, a las madres de la cooperadora, a otras bibliotecarias que contaron de sus actividades en la asociación. Pero también me enteré que le habían esposado que murió sola en una celda. Primero fueron dudas, preguntas, que buscan incitentes, una respuesta desesperada. Pero poco a poco el dolor se nos fue haciendo urgencia y reclamó para esclarecer las circunstancias de su muerte. Así surgieron las reuniones en el gremio, ante la necesidad de juntarnos para exigir respuestas. Cuando la violencia se vuelve institucional. Cuando las respuestas no nos satisfacen porque buscan culpabilizar a las víctimas cuando desde el poder de justicia lo injustificable. Necesitamos dejar de tragar saliva y rabia y pasar la voz de alerta. Sacar nuestros trapitos al sol y ventilarlos. Sembrar las calles y hacer ruido, mucho ruido. Cantar bien alto y fuerte. Agarrarnos de las manos para que no nos impiden, intimiden los viejos fantasmas. Escribir en pasado para hablar de María de Los Ángeles me resulta demasiado injusto porque se fue de la escuela con el guardapolvo puesto, planificando la jornada del día siguiente y pensando en el futuro. El Estado debe darles una respuesta a los chicos y las chicas de primero porque su bibliotecaria ya no se sentará en la ronda a contarles el cuento que tanto esperaban. Necesitamos ser muchos para unir nuestras voces pidiendo el esclarecimiento de su muerte. Justicia por María de Los Ángeles. Betty Roche. Esta fue Romina leyendo el escrito de Betty Roche y así comienza XX, un programa genéticamente femenino. Y así comienza este programa XX, un programa genéticamente femenino. Con un escrito de una compañera de María de Los Ángeles, la bibliotecaria que estamos recordando y que se ha recordado esta semana por AMSAFE y por muchas otras organizaciones porque ha sido brutalmente encarcelada en una comisaría tras haber ido a hacer una denuncia. Buscando justicia se encontró con lo peor. Y con este escrito le damos la bienvenida a nuestro programa XX, un programa genéticamente femenino. Mi nombre es Ariella y estoy con... Patricia. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, a todas y a todos los que nos siguen. También recuerden que estamos en el 103.5 del DIAL o en el fmcitybyboria.com de la web para todo el mundo. Salimos a través de la voz y de la imagen. En YouTube también nos pueden encontrar. Tenemos un canal que se llama XX, un programa genéticamente femenino. Y también nos pueden escribir a los mails. Tenemos el mail que es XXgeneticamentefemenino.gmail. O bien estamos en Facebook con el nombre de nuestro programa. XX, un programa genéticamente femenino. Y también se pueden comunicar a nuestros teléfonos. En el 341-725-1234. Puedes mandarnos WhatsApp para comunicarte con nosotras. Y si no, puedes hacerlo... En el 471-City. Así es, 471-City es el teléfono de acá de la radio. Sería 471-2489. Y si no, al WhatsApp de la radio, 341-672-1059. Exactamente. Comunícate con nosotros, dejanos tu mensaje. Contanos lo que quieras sobre alguna noticia de género que quieras decirnos o algo que quieras interpelarnos. Para poder trabajarlo acá en el programa. Y poder transmitir todas esas cosas de género que quizás no se hablan tanto en el día a día. Muy bien. Y arrancamos nuestro programa para hablar un poco sobre lo que fue en esta semana la marcha de quien hablábamos al principio del programa. Es María, la bibliotecaria de una escuela de aquí de Rosario. Que, como les contábamos el programa pasado, fue hacer una denuncia a la comisaría 10. Y debido a que estaba con un ataque de pánico, estaba obviamente alterada porque la habían querido robar. Cuando fue a hacer la denuncia, los policías, en vez de llamar a una ambulancia, como corresponde, decidieron esposarla. Y meterla dentro de... Un carabón, una celda. Una salita, sí, una salita de estas que tienen para detener a la gente. Es una celda. Entonces, hablamos de una persona que fue a buscar justicia y se encontró con la peor injusticia del mundo. Más de 10.000 personas se movilizaron para exigir justicia por la docente muerta en la comisaría 10. María de los Ángeles, París, su hija, familiares, compañeras y el gremio AMSAFE de Rosario encabezaron la marcha que contó con la participación de gremios, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas. Con antorchas, recorrieron desde tribunales hasta la gobernación para pedir justicia por María. Ella era bibliotecaria del complejo educativo Francisco de Burruchaga y también de la técnica 464. El miércoles 3 de mayo, llevó a la comisaría del barrio Alverde, la comisaría 10, en Rosario, para denunciar un intento de robo. Pero, a partir de ese momento, la secuencia de los hechos es muy difusa, obviamente. Si bien prima la versión policial, lo único cierto es que la mujer murió adentro de la comisaría y es posada. De la investigación, no sabemos nada porque no tenemos el legajo. Esta es la situación objetiva. No se nos comunicó ningún avance, según ningún detenido, no hay ningún apartamento de la policía de la causa, dice el abogado de la familia, Sebastián Sacevich, a la vaca.org, de donde sacamos esta data. Y también cuentan que la causa continúa siendo investigada por la policía, a la que la familia y organizaciones señalan como responsable de la muerte de María. Y, bueno, obviamente se volvió a inculpar desde AMSAFE a los efectivos, diciendo... Hacemos cargo de esto a la policía provincial, a la comisaría 10, al Ministerio de Seguridad y al gobierno provincial de Santa Fe. Más allá de lo que estén intentando decir oficialmente, que si tuvo una descompensación o tuvo un problema en la calle, lo cierto es el hecho que tuvo que reconocer la policía, María estuvo en carácter de esposada, nosotros decimos privada de su libertad. Esa es la opinión de la vaca.org, es una página que utiliza justamente una organización para publicar noticias. También en declaraciones de Guillermo París, hermano de María de los Ángeles, para Página 12, calificó de absolutamente irregular la actuación de la policía. Tras señalar que hace dos semanas su hermana fue a denunciar un asalto a esa comisaría, y luego apareció muerta y esposada dentro de la seccional décima, el hombre aseguró que la docente no padecía ningún problema de salud. Exacto, no había ningún problema de salud que... Volvemos a lo mismo, ella fue a denunciar, uno cuando va a denunciar no termina esposado en un calabozo, no es algo que pase comúnmente. Y estamos hablando de una docente que fue a denunciar un intento de robo. Alegaron, no sé si recuerdan la semana pasada, que desde la comisaría alegaron que la mujer estaba con un ataque de nervios. Entonces, en todo caso, si una persona está con un ataque de nervios ante una denuncia, quizás porque no encontraba respuesta, quizás porque no encontraba que se le escuche la denuncia, como suele pasar, ¿Cómo puede ser que una persona que está con un ataque de nervios termine esposada? No tiene sentido. Es ilógico, pero además es gravísimo. O sea, si vos estás nerviosa, bueno, oh, calmate porque te esposo. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Estás yendo a una comisaría a hacer una denuncia, si estás nerviosa o si te ven mal, llama a la ambulancia. No pasa, no, no, no. Tienen una responsabilidad institucional, no podemos seguir hablando de esta impunidad a este nivel. Porque estamos hablando de efectivos de la seguridad, entre comillas, efectivos estatales. Entonces, hay que poner en foco esta cuestión, la responsabilidad institucional y estatal que hay en todo esto. No puede ser que pasen estas cosas. No lo podemos permitir. Bien, por otro lado, ¿se acuerdan que estábamos hablando de que iba a haber una, había una modificación en una futura ley, una posible ley que se estaba tratando en senadores? En el programa pasado hablábamos que se estaba hablando de lo que es la educación sexual integral. Y el planteo de uno de los senadores para que se lleve a cabo, justamente, esta nueva implementación de dar educación sexual integral en las escuelas. Al segundo día de haber sido tratada esta, de haber sido propuesta, digamos, en el consejo esta ley, este proyecto de ley, hubo ya interpelaciones católicas y religiosas que pedían ciertas modificaciones. Esto es lo que pasó. Se quería incorporar la dimensión espiritual en los contenidos y que se reconociera el derecho de las familias a decidir sobre la educación sexual de sus hijos, o sea, que no se diera directamente. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Es como que cada familia va a decidir si los chicos, por ejemplo, deben aprender fracciones o deben aprender divisiones. La familia decide. Vamos a ponerlo en cualquier contexto de la educación. Estamos hablando de que la familia va a decidir qué es lo que el chico tiene que aprender o qué es lo que no tiene que aprender. O sea, hablamos de educación sexual integral, pero también podemos hablar de contenido de lengua, también podemos hablar de contenido de historia, con lo que representa que una criatura aprenda determinados momentos de la historia o cómo le cuentan determinados momentos de la historia. Estamos hablando de eso, de que va a haber una familia que va a decidir qué es lo que su hijo aprende o no aprende. Exacto. El movimiento de mujeres logró frenar en la legislatura las sugerencias del lobby religioso para que la ley de educación sexual integral incorpore la dimensión espiritual en los contenidos y reconozca el derecho de las familias a decidir sobre la cuestión sexual de sus hijos. O sea, todas estas dos peticiones fueron frenadas. Pero, tatán, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados resolvió que entre el pleito este de los planteos de sectores católicos y evangélicos y el activismo femenino al estilo Poncio Pilato, mandó el proyecto al Freezer y resolvió que se lo discuta en el futuro como un capítulo de la ley de educación de la provincia que trata una comisión bicameral. Es decir que, por el momento, seguimos sin educación sexual integral. Es fantástico lo que logran estos movimientos. En palabras comunes, se lo patearon al Poder Ejecutivo. Así que ahora está a cargo del Poder Ejecutivo que se haga o no. Es un pase a la tribuna, lo interpretó una de las activistas, lo que significa que sin reformas tampoco habrá ley. No sé qué decir, porque la verdad que no se puede estar digitando todo el tiempo. Sabemos lo que la religión católica ha hecho en la evolución humana, en la evolución cultural humana, y dejamos en pleno 2017, siglo XXI, ya que la Iglesia siga decidiendo. Sigue decidiendo y sigue atropellando. Es exactamente la misma Iglesia que hizo que Galileo Galilei tuviera que refutar su propia teoría del movimiento de la Tierra y seguir diciendo que la Tierra era plana. Así, y se retrasó 200 años la... Ay, perdón, se me fue. Es la misma Iglesia que hoy... Indigna mucho. Sí, es muy indignante, pero es la misma Iglesia que hoy, que hoy está tapando a los curas violadores, que están saltando por todos lados. Son tantos y tantos los casos que ya no lo pueden seguir tapando. Es la misma Iglesia. Y volvemos a lo mismo. Capaz que no quieren que los chicos aprendan de educación sexual porque no quieren que los chicos aprendan a defenderse desde temprana edad para que no tengan resistencia a la hora de violarlos. Exactamente. O sea, hablamos a ese nivel. Estábamos hablando en el programa pasado de un cura que... Varios curas, perdón. No era uno solo. No era uno solo. Era un complot. Eran montones de curas en Mendoza que violaban a chicos sordos mudos, que tenían una discapacidad, se aprovechaban y una monja los seleccionaba. O sea, estamos hablando... De esa Iglesia. De esa Iglesia. Esa Iglesia es la que le estamos dando autoridad en este momento para que dicte sobre la educación de nuestros hijos. A ese nivel estamos llevando la falta de conocimiento, ¿no? O sea, estamos hablando de que no... Tratan el tema de la sexualidad como tabú, otra vez, como si fuera algo obsceno o, bueno, un pecado. Sin embargo, todo eso todavía no se establece... Todo eso no establece el vínculo con lo que tiene la represión que también llega, en todo caso, a todos estos abusos. Porque hablamos de personas que no están pudiendo reconocer su sexo como ser los curas y las monjas, que no pueden reconocerse como seres sexuales. Entonces, ¿qué hacen? Esa represión la llevan a lo más morboso y lo más terrible de la sexualidad. El abuso. El abuso. Porque ellos no pueden sentirse como humanos a la hora de sexualizarse, de decir, yo soy un ser sexual, que esta ley de celibato que es totalmente retrógrada, que tiene que ver también con la historia de la Iglesia, porque el celibato no tiene nada que ver con el cristianismo. Tiene que ver con la decisión que toma la Iglesia en un momento para no perder capital. Siempre estamos hablando de dinero. Porque ellos deciden hacer la ley del celibato para que los curas no tuvieran hijos, para que no tuvieran que heredar las cosas que después hereda el Vaticano. Volvemos a hablar de plata. Claro. El celibato tiene que ver con eso. Saquémonos la venda de los ojos. No hablamos de pureza a la hora de hablar de celibato. No hablamos del tabú sexual. Evidentemente lo que no se puede descargar por un lado se busca con los más inocentes. Entonces, que la Iglesia de una vez por todas reconozca que en su historia para ser el ente de poder económico que es en este momento tomó esta decisión. Y los curas tienen derecho a tener una familia, a tener una pareja, que lo tienen en otras religiones y no se ven estos casos de abuso en otras religiones. Si hablamos de la Iglesia Evangélica, por ejemplo, que tiene pastores y pastoras. Acá en Baigorre tenemos una Iglesia Evangélica manejada por una pastora que es excelente a donde hemos ido, pudimos ir a charlar sobre violencia porque tiene otra apertura. La mirada de la mujer siempre tiene otra apertura. Bueno, el grupo de las católicas por el aborto. O sea, son un ejemplo de lógica. Estamos hablando de eso. Lo que pasa es que la Iglesia no quiere ceder un poquito de poder. Nada de poder. Económico. Sí. Poder económico. No sé qué tanta luz de esperanza está trayendo el nuevo Papa con un poco de ideas un poco más abiertas. Pero, bueno, tendremos que esperar a ver qué sucede. Por el momento vamos a relajar un toque, escuchando buena música y volvemos en un ratito. La historia se vive que en algún lugar Quedan bien ocultas en silencio, dulces melodías que al aire van, sueños que se pierden con el tiempo. Al caer el sol empiezan a flotar lágrimas de rosas inocentes, Esas flores privadas de libertad, líneas convertidas en mujeres y allá por la vida. Con que derecho le robaron la ilusión, con que derecho le arrancaron de su corazón La fantasía de vivir en libertad. Madre rezando por sus hijas que no están Madre gritando por favor tengan piedad Y el mundo gira sin pensar Y al final Todo da igual Madre게 Madre 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 Segredad y soledad del corazón, almas refugiadas en recuerdos, cruzan la frontera sin saber por qué, muere con el tiempo su regreso, y ahí van por la vida van. Basta de injusticias en la sociedad, no participemos de este juego. Cuántas noches frías más podrán pasar, y con el dolor marcado a fuego, y ahí van por la vida van. ¿Con qué derecho le robaron la ilusión? ¿Con qué derecho le arrancaron de su corazón la fantasía de vivir en libertad? Madre rezando por sus hijas que no están, Madre gritando por favor tenga piedad, y el mundo gira sin pensar y al final todo da igual. Madre rezando por sus hijas que no están, porque no sabemos si se lo enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Allantaron pedazo de mi alma, de mi corazón como es mi hija. Así como arrancaron pedazo de mi alma, de mi corazón como es mi hija. XX XX Está todo ok Rebeca Lane Miss Bolivia Con Alicuabla Y Alicuabla Y se me nota la lengua, pelo de entrada La combinación fatal no queda nada Y no me digan babadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer Y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Piensa en la atrevida, potita y potra La negra hija de puta con el fuego en la boca Con la reteca que menea como loca Vamos con Alicuabla que la sube y destroza Va como anormal, como animal Juntando los ovarios en un solo canal Ay 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 como buena es ritual Haciendo magia, ejercitando el mar Vamos con Alicuabla Muy bien, seguimos en XX, un programa genéticamente femenino. Recordá que estamos saliendo por 103.5 del dial Y también estamos en fmcitybygorrea.com Saliendo ahora en vivo Te podés comunicar con nosotras al 3417-251234 Para dejarnos tus mensajes O bien en los teléfonos de la radio 3416-72159 Esos eran los whatsapp Para ser más económica la cuestión Si querés llamar y hablar con nosotras Lo podés hacer al 4716-298 ¿Cuál es tu número? 4716-298 Ah, está bien, está bien Para pelearme, para pelearme Bueno y hablando de curas Vieron que estábamos hablando de la iglesia Bueno, en Entre Ríos Otro cura rumbo al banquillo El ex cura de la ciudad entrerriana de Villahuay Marcelino Moya Irá a juicio oral y público Acusado de abusar sexualmente de menores de edad Entre 1992 y 1997 Según informó ayer la fiscal Nadia Benedetti Quien pidió la elevación a juicio en los tribunales de Paraná La causa se inició a mediados del año pasado Cuando dos ex monaguillos Que tienen hoy 30 años ya Denunciaron ante la justicia entrerriana Que habían sido abusados por el titular de la parroquia Santa Rosa de Lima de Villahuay Cuando tenían entre 12 y 15 años Uno de ellos declara en los tribunales Que era abusado por lo menos dos veces por semana Durante cinco años Principalmente en la habitación del sacerdote En el primer piso de la parroquia Y también cuando hacían viajes en el vehículo del sacerdote El otro aseguró que hubo un intento de abuso También en la habitación de Moya Pero reaccionó a tiempo y lo empujó al cura Y por suerte nunca más volvió a la iglesia La fiscal aseguró que los peritajes psicológicos realizados a las víctimas Son fundamentales para acreditar los abusos Y que se ha podido respaldar la palabra de las víctimas Con estos estudios El juez a cargo, Carlos Ramón Zagurlin Deberá trasladar el pedido tanto a la querella como a la defensa Y luego de la audiencia de remisión de la causa juicio Se definirá la evidencia presentada Es decir que esto hablamos de 10 años de demora Para que esta causa... Y otra vez haciendo un peritaje psicológico Porque la víctima siempre es la que está en tela de dudas Siempre ellos son los que tienen que mostrar que fueron abusados Nunca se cree en la palabra Si por eso tenemos tantos niños que tardan 15 años o 20 años En denunciar a sus violadores Exactamente Hablamos también sobre una condena Que por lo menos esta sí puede llegar a ser ejemplar En Santiago del Estero Se dictó perpetua por un femicidio A un agricultor que fue condenado a prisión perpetua por un tribunal Que lo encontró culpable de haber asesinado a puñaladas a su expareja En un velatorio hace 3 años en la localidad santiagueña De Villa Atamisqui Qué lastima una localidad conocida por otras bellezas Que esté manchada de sangre de este estilo, ¿no? Sabemos que en Villa Atamisqui los velorios se hacen en casas todavía En las casas de los familiares del fallecido O sea que mientras velaban a uno Este hombre asesinó a otro más A otra persona dentro de un lugar en donde se estaba velando ya a un fallecido Esta ciudad Esta localidad queda a 70 kilómetros al sur de la capital provincial El crimen ocurrió en 2014 Cuando Dante Sequeira de 51 años Se reencontró con su expareja Lucía Norberta Coronel de 43 En el velatorio de un vecino del paraje La bajadita Y ahí, bueno, cometió el asesinato Obviamente estaba lleno de gente Había muchos testigos Entonces es inevitable La evidente condena Y la culpabilidad de este hombre, ¿no? Así que bueno Se le dio perpetua por este femicidio Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos dando una buena noticia? Que el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UNR Había aprobado el dictado de una materia optativa Denominada el aborto como problema de salud El aborto como problema de salud Un hecho sin precedentes en un país tan signado por el catolicismo Como también imaginarán A partir de este momento Se orquestó toda una maniobra para que la materia no se dicte Y en la última semana El delcano recibió 10.500 Así como te decimos 10.500 correos electrónicos De parte de los opositores Ante esta situación Las colegas de la cátedra Solicitan a toda persona o entidad Que desean manifestarse a favor de la cátedra Que envíe su adhesión El mail para la adhesión es Decano-mediomed Arroba Fmedic.unr.edu.ar Vamos a estar posteando esta dirección En nuestra página de XX En el Facebook de XX Un programa genéticamente femenino Van a poder encontrar el mail para sus adhesiones Porque obviamente salieron todos esos mails en contra Y ahora automáticamente Apenas se dio la noticia de esta cátedra Así que necesitan adhesiones Para poder justamente Dar la clase Es una cátedra optativa Claro Es opcional Es opcional Es opcional Así que Decide Fundamentos Exacto Que vos puedas fundamentar Porque sos Objetor de conciencia Tenemos la adhesión En la currícula En la currícula A la materia electiva El aborto como problema de salud Iniciativa de la red de profesionales de salud Por el derecho a decidir Dicha cátedra pionera en la Universidad Argentina Viene a reconocer al aborto como un problema de salud pública Siendo esta la gran deuda pendiente con las mujeres de nuestro país Consideramos fundamental Esta implementación Ya que entendemos como prioritaria La formación de profesionales Que respeten los derechos humanos de las mujeres Señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Rosario Perdón Esa fue la adhesión de ni una menos Y acá tenemos la adhesión de la mesa Intersectorial de Género de Granadero Baigorria Mesa a la cual Mirabal pertenece Y quienes también están haciendo una adhesión a esto Señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Rosario Doctor Ricardo Nick De nuestra consideración A través de esta carta La mesa intersectorial de Género de Granadero Baigorria Apoya con entusiasmo la aprobación Por parte del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas De la UNR De la materia optativa al aborto como problema de salud Esta decisión demuestra el compromiso y coherencia De esta casa de estudios con su visión y misión Formando futuros profesionales con solidez académica, técnica y ética Que les permita garantizar desde una perspectiva integral El acceso al derecho a la salud integral de la población en general Y de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en particular Como mesa intersectorial ocupada especialmente En buscar una solución a las situaciones de violencia A la que se encuentran expuestas las mujeres de nuestra región Celebramos y sostenemos nuestro apoyo a esta medida Que sin duda se actuará como herramienta fundamental en la construcción de una sociedad Más justa, solidaria y equitativa Esta decisión demuestra el compromiso y la coherencia de esta casa de estudios Con su visión y misión formando futuros profesionales Con solidez académica, técnica y que le permita desde una perspectiva integral El acceso a los derechos a la salud de las poblaciones en general Y de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en particular Esa aclaración está buenísima Porque recordemos que el aborto está asegurado para aquellas personas que pueden pagarlo Y que pueden tener todo lo que deben tener en ese momento Es decir, contención médica, psicológica, un espacio adecuado para hacer el mantenimiento Y un consejo médico, es decir, que vea si realmente conviene llevarse a cabo eso Si no, qué posibilidades hay, qué posibilidades hay antes de que un aborto Porque, sepámoslo, nadie... Es clasista, el problema es clasista Hoy una mujer que puede pagar entre 35.000 y 50.000 pesos Se hace un aborto en una clínica particular En un lugar higiénico En un lugar con todas las garantías de que su salud va a ser cuidada Y las chicas pobres se siguen haciendo los abortos en lugares poco higiénicos En el medio de la villa Con pastillas con muy mala educación Con agujas de tejer, con cualquier cosa Por otro lado, esta privatización del aborto Hace que chicas ni sepan que le están haciendo un aborto Porque hay clínicas que se dedican exclusivamente a hacerle abortos a cualquiera Porque sí, porque es un negocio Y le hacen aborto a las chicas sin saber que le están haciendo abortos Es decir, como sabemos, en las clases medias altas Se esconden muchas cosas Hay que ocultar, hay que ocultar Entonces la familia decide por menores o incluso personas ya mayores de 18 Deciden si llevar o no a cabo un embarazo Y lo deciden por ella Y a sus espaldas Le proceden el aborto sin su conocimiento y ni consentimiento Y volvemos a hablar que estamos en una provincia Que por suerte tiene la interrupción legal del embarazo Con una perspectiva biopsicosocial Donde vos, si decidís no continuar con ese embarazo Podés ir a un hospital público Y tener garantizada la interrupción con profesionales a cargo Con un equipo Que vas a estar acompañado por una psicóloga Por una psiquiatra Por una obstetra Por una trabajadora social Que van a poder hacerte en este contexto de provincia Con un derecho que no las tienen todas las provincias Seguimos diciendo que los médicos Que van a estar en el hospital público Realizando esa interrupción legal del embarazo No pueden sentarse en una cátedra en la facultad A discutir sobre el tema ¿Por qué? Porque otra vez tenemos a la iglesia Metiéndose en lo que podemos o no podemos hablar En lo que podemos o no podemos decidir En lo que debemos aprender Y qué no debemos aprender Exactamente Y no es un problema religioso Que no se entienda mal No es un problema religioso Es un problema económico Siempre es un problema económico Hoy en día El aborto es un negocio Como sigue siendo un negocio Todo el derecho a no saber Vos más ignorante sos Ellos más te pueden sacar Y obvio Cuanto una persona menos sabe Más vulnerable es Ante la información que se le brinda Por eso también muchas mujeres Caen en la cesárea por miedo Por el miedo que le meten A tal y cual cosa Cuando en realidad sabemos que Muchas de las cesáreas que se hacen Son totalmente innecesarias Y se pagan 4.000 o 5.000 pesos por cesárea Exacto Muchas veces te cobran Cosas que ni siquiera Se utilizan Como ser la La inyección esta La peridural Entonces Estamos hablando de De situaciones de negocio Que La salud como negocio Exacto Que atraviesan la salud La salud del neonato Del no nato Y de la mujer Mamá De la mujer Del niño De todos A todos nos atraviesa como sociedad El negocio Y a todos nos perjudica Así que bueno Estamos planteando Nuestra también adhesión A este pedido De que se Deje de molestar La Se deje de Desconobar A la educación pública Y como educación pública Que sea un ejemplo Así podemos avanzar Con lo que son El conocimiento Y la educación De las personas Hacia Una mentalidad Más informada No lo contrario Dos noticias Donde la iglesia católica Se están metiendo En la Que podemos saber O que no podemos saber Dos noticias En la educación Sexual integral Donde la iglesia Está decidiendo Si los chicos Tienen o no Que aprender Educación sexual Y en la universidad Pública Donde deciden Si tenemos que hablar O no tenemos que hablar De aborto Exactamente Y bueno Pasamos a hacerles Una invitación Cambiamos El Damos vuelta Una vuelta de página Y pasamos directamente A hacerles Una invitación Para esta semana Se está haciendo Una Una asamblea Por la liberación Y absolución Para Iggy Iggy Le vamos a contar Ahora Quien es Iggy Se convoca A quien le interese Movilizarse Por el caso De esta chica Iggy Ya sea Organización Autoconvocadas A participar De esta asamblea Con el fin De coordinar Y dinamizar Próximas actividades De visibilización El espacio El espacio es Horizontal Y no Biologicista Abierto a todas Las identidades Y corporalidades Disidentes Libertad Para Iggy Se llama Esta asamblea No estamos Todes Faltan las presas Porque Incluso Quieren usar El inclusivo El todes Ni todes Ni todos Todes Para una misma Para referirnos A todes Justamente Iggy es una Lesbiana Que está presa Desde octubre Del 2016 Por defenderse De un grupo De 10 hombres Que intentaron Violarla Y asesinarla Ella vivía En Lomas de Mariló En Buenos Aires Y debió Mudarse Por el continuo Hostigamiento Que vecinos De vecinos Que incluso Llegaron A incendiar Su casa Se dice Que está En una localidad Particularmente Homofóbica Homolesbofóbica Homolesbofóbica Donde los hombres Corrigen A la Disidencia sexual Dios mío No solamente Amenazan Y hostigan Constantemente A las personas Sino que Las violan A las mujeres Que eligen Otras orientaciones Sexuales Que no son La heterosexualidad Violan A las personas Homosexuales Para Entre comillas Corregirlas Y llevarlas Hacia el lado Del bien Si Por este pensamiento De que Lo que le falta Es un pene El día De la madre El día De la madre El día El día Y volvió A Lomas Para visitar A la familia Y amigos Y al finalizar El encuentro El cuñado De un amigo Conocido Machista Del barrio Junto a nueve Machos más La atacaron A golpes E intentaron Aplicarle Una violación Correctiva Ella se defendió Asesinando A uno De sus agresores El horror Continuó En mano De la institución Policial Quienes No solo La agredieron Psicológicamente Sino que La mantuvieron Desnuda Presa Golpeada Y sin atención Médica Durante tres días En la comisaría Segunda De San Miguel Desde el 16 de octubre Del 2016 Se encuentra privada De su libertad En el destacamento De San Martín Esperando el juicio Sus agresores No están Siendo investigados Imputados Ni detenidos Por el delito De abuso sexual Agravado Por acceso Carnal En el grado De tentativa La justicia Siempre Burguesa Y heteropatriarcal Re victimiza Y la imputa Por homicidio Simple Y no reconoce Que haya Actuado En legítima Defensa Operatorias Judiciales Sistemáticas Que ejercen Opresión Clasista Y machista Sobre las lesbianas Transvestis Personas trans Y mujeres Ante esta Situación urgente Convocamos a todas A una asamblea abierta Con la finalidad De organizarnos Y visibilizar El caso de Iggy Libertad inmediata Absolución para Iggy Presa por defenderse De la lesbofobia Basta de criminalizar A las pobres Ahí la sacamos Entre todos La tiraron al piso Iggy sintió Que eran varios hombres Los que la atacaban Muchos pies Eran los que le daban Duro contra el piso Le desgarraron El pantalón Y el boxer En el medio De los golpes Con una mano Intentó cubrirse la cara Y con la otra Buscó desesperada La navaja Que llevaba Entre las tetas Levantó el brazo Para defenderse Segura De que la iban a violar Un rato después No sabe cuánto No se acuerda Una linterna Le iluminó la cara Deformada Por los golpes Estaba Semi inconsciente Las luces Azules del patrullero Titilaban a unos metros Ya no estaba En el pasillo Alguien Ella supuso Alguien la movió Unos metros más adelante Estaba el cadáver de Espósito Con una apuñalada En el pecho Alguien lo levantó En la caja De una camioneta Para trasladarlo Al hospital A ella La llevaron detenida Golpeada Y evidentemente Violentada Y violada Tres días después Azucena Fue la primera persona Que pudo entrar A verla En la comisaría Segunda De Bella Vista Con su celular Le sacó un par de fotos En la que todavía Se le ve la cara hinchada Por los golpes Que le habían Dado Varios hematomas Le manchaban el cuerpo Y lloraba Por ella Y por el muerto Hermanita No sé de dónde Saqué fuerzas Pero yo Me defendí Me defendí Lo que estuvo a punto De pasarle Tiene nombre Violación Correctiva Eso es lo que le pasó A Higui De ella estamos hablando Por ella Se va a hacer Esta asamblea El miércoles 24 de mayo A las 18 horas En el Centro Cultural La Toma En Tucumán 1349 De Rosario Ahí La sacamos Entre todes Y pasamos A hablar de René René Higuita Es un jugador De fútbol De Colombia Es por quien Se le da el nombre A ella De Higui Tiene un parecido físico Tiene un parecido físico Sí Y Bueno Ella lo admira Entonces Él Se entera De la historia De Higui Y también Se salió De Hidro Con ella Y bueno Justamente Por esta campaña Nacional Que se viene Realizando De todas las mujeres Para la liberación De Analia Eva Analia Eva De Jesús Se llama Apodada Higui Por esta campaña Es que él se enteró Y bueno Se sumó a la campaña En su defensa Diciendo que Obviamente Tiene que salir En libertad Que no se merece Lo que está Padeciendo Y que La defensa Propia Tiene que ser Alegada Porque es lo que fue Y se sabe Y hay muchos testigos Que ya saben Lo que se venía Haciendo en el barrio Así que Es innegable Quédense ahí Poné la pava Calentala Que en un ratito Nos tomamos juntas Los mates X-X 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 Y nunca Entendió El amor De su madre Ella pensaba Cada mañana De ver Eso Y que su vida Cambiara Estaba llena De historias Ladas Y solo Buscaba Alguien Que era Amar Y un día Partió En buscar En lo mejor Ella sabía Que volver Sería mucho Pero Nacía en el Nuevo Se fue Dentro De una canción Ella cantaba Para Engañar Su propio Dolor El barrio Estrañaba Su hermosa locura Y yo Caminaba Siguiendo La luna Se fue Por amor No se fue Por cobarde Y nunca Sentió El amor De su madre Y un día Pareció En boca De lo mejor Ella sabía Que volver Sería mucho Peor Si nació Y el dolor Se fue A dejar De una canción Ella cantaba Para Engañar Su propio Dolor El amor De una canción De una canción De una canción De una canción Y una noche como ninguna Las calles del barrio fueron su cuna Ella pensaba cada mañana De perder el sol y que su vida cambiara Y un día partió en buscar de algo mejor Ella sabía que volver sería mucho peor La miedo y el dolor Después de plantear una canción Ella cantaba para retener a su propio dolor X, X ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como anormal, como animal Juntando los ovarios en un solo canal Ay, 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 como suenas de igual Haciendo magia Reservizando el mar Muy bien, seguimos en XX Un programa genéticamente femenino Estamos en vivo Saliendo por la 103.5 Del legal o bien en FMCityVaigorria.com Y vamos a arrancar hablando De una localidad vecina La localidad de Barranca En donde Violaron a una chica Y hubo una marcha En la plaza central De la vecina localidad Selene publicaba Estoy desfigurada Golpeada Dolida Mental y físicamente Pero estoy con más ganas De vivir que nunca Podría haber sido Otra víctima de muerte Pero acá estoy Tratando de seguir adelante Junto a todas las personas Que realmente me quieren Solamente me queda Decir gracias Sobre todo a mi familia Que desde que supieron Todo esto Están a mi lado Hasta las últimas consecuencias Hoy sé que se sintió Cada chica Cuando vivió esto Porque me tocó Vivirlo en carne y hueso Hagamos justicia Para que no le vuelva A pasar a nadie más Es un horror Que en un pueblo Esté pasando esto Y aclaró Por todos los que justifican Iba de pollera corta Yo estaba de jeans Buso y campeira Los psicópatas esos No deberían estar sueltos Eso es lo que Declara Selene En su Facebook personal Esta chica Que logró Tenemos que hoy decir Lamentablemente Logró sobrevivir A una A una Situación De violencia Fue violada Por un agresor Ya identificado Por la policía Local A cargo Del comisario Pedro Peralta Quienes Localizaron Al agresor sexual Y fue aprendido Y puesto a disposición De la justicia Está identificado Y esta chica Selene Fue derivada A la comisaría De la mujer En Colonda En donde tramitó La denuncia Estamos en comunicación Con Karina Una integrante De un grupo de género Nunca más sola Quien fue Bueno Fueron una de las encargadas Que llamaron A la población A expresarse A pedir justicia Por Selene Y fue Una movilización Muy Muy Convocatoria Tuvo muy buena convocatoria Hubo mucha gente Y ella nos va a contar hoy Cómo fue esto Y cómo está En este momento El El Asunto De la denuncia Karina Bienvenida a nuestro programa Muchas gracias Por estar con nosotras ¿Qué tal? Buenas tardes chicas Buenas tardes Bueno Contanos Karina Sí Mira Básicamente acá Es una localidad Muy pequeña 6.000 habitantes Aproximadamente Y estamos todos Realmente Muy conmocionados Si bien nosotras Incluso Estamos acostumbradas Porque militamos El tema Y Lo vivimos diariamente Y estamos atentos A todos los casos No hace mucho tiempo Ocurrió un caso similar Acá en la zona En la localidad De Olivero Donde lamentablemente La chica Falleció Y bueno Más allá de la consternación La convocatoria Fue Espontánea O sea Si bien Lo charlábamos Incluso en el grupo A veces Se reacciona Cuando suceden Las cosas ¿No? Sí Pero bueno Es importante Que desde la localidad Que hayan Convocado A la plaza Pública Para poder Pedir justicia El agresor Está preso El violador Está preso Que yo tengo que destacar Que esto ha sido también Gracias a la valentía De De Selene Y 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 Una forma De persuadir A A A A su agresor Para que no la mate Y Y bueno Y también Gracias a su reacción Rápida Fue que se lo pudo Aprender ¿No? El agresor Es que yo no dejo De sorprenderme Es una jovencita De 20 años Que incluso ayer De una manera Conmovedora Se presentó En la marcha Estábamos todos Convocados luego Frente a la comisaría Porque Como siempre ¿No? Estos hechos Suceden también Porque hay Precedentes de cosas Que no están bien Que no se manejan bien En la localidad Y bueno La gente aprovechó La situación En el buen sentido Para hacer también Sus reclamos Por más seguridad También por el accionar Policial Y bueno Y también para Para presionar Para que este caso Realmente llegue A una condena Ejemplificadora Tal cual Estábamos frente A la comisaría Bueno A los vecinos Que como todo ¿No? Y entrepando Pidiendo explicaciones Con todo su derecho ¿No? Al personal policial Como las autoridades Comunales Y en un momento Celene Que obviamente Estaban todas Sus amigas Los papás De sus amigas Sus vecinos Acá en Barrancas Nos conocemos todos Claro Y bueno Y de repente La vimos aparecer Con su carita golpeada Porque este animal La golpeó Y sin embargo Ella se plantó Ahí adelante Y lo dijo claramente Que lo que ella quiere Es justicia Que lo que quiere Es no volver Es a cruzar Con esta persona Ni en el pueblo Ni en ningún lado Y que a ninguna chica Le vuelva a suceder Esto habla también De una conciencia También que ella quiso Destacar en ese momento Les pidió A sus amigas A sus compañeras Aún con el temor De que puedan enfrentar Una situación así De que deben actuar Fríamente En el sentido De pensar En preservar Sus vidas Lo cual es A mí también Me pareció Realmente terrible Que hasta nosotras mismas Tengamos que estar viendo De qué manera Sobrevivir Y que todas Las chicas Tengan que estar Incluso Pensando En qué hacer Ante una situación así ¿No? Pero bueno Nosotros desde Este colectivo De Nunca Más Sola Es lo que tratamos De De concientizar Diariamente De que lo que le pasa A una Nos puede pasar A todas O a cualquiera De nosotras Es exactamente Por lo que estamos Luchando Cari Para que Todas podamos No tener miedo De no tener miedo De salir a la calle No tener miedo De ponernos Si elegir De ponernos Una pollera O un pantalón Y no ser juzgada Por eso Y la verdad Que como vos decís La valentía De Selena Es admirable Le mandamos Desde acá Un abrazo Y muchísimas fuerzas Para que continúe Con esta lucha Y además Está decir Que el micrófono Va a estar abierto Para que puedan Informarnos De cómo procede Este juicio O esta condena Quisiéramos Saber más adelante Vamos a estar siguiendo La causa Quisiéramos Enternos más adelante Cuál es la decisión Del juez Y bueno Nos encantaría Poder estar Transmitiendo Que va a ser Una condena Ejemplar Si Si eso es lo que Todos esperamos Y también Una cosa Que esto genera Debates Incluso Entre nosotras También en el grupo Y también Hay algo Para que nos Llamen la atención ¿No? La redacción Siempre es Ante el miedo Que es lógico ¿No? Pero lamentablemente En estas localidades También se dan Muchos casos A veces Se dan En situaciones De vulnerabilidad Por lo tanto A veces No trascienden Y quizás Cuando Obviamente Esto no corresponde Que pase Con ninguna criatura Con ninguna chica Pero a veces Cuando se dan Cuando la sociedad Se siente tocada Dentro De otro extracto A veces Es cuando se da La reacción Pero lamentablemente Son situaciones Que se dan Que no es que En los pueblos No sucede Lo que pasa Que a veces No tienen trascendencia O a veces No se denuncian Pero es una situación Gravísima Nosotros estamos Todos conmocionados Pero sabemos Que Que lo de Selene No es El de Selene No es el único paso Que quizás Sea un antes Ni un después Para este pueblo Para poder tomar Medidas correctas Pero bueno Nosotros De acá Acompañamos A todas las chicas Y a todas Las que Estén padeciendo Una situación Tan terrible Como esta ¿A dónde te pueden Encontrar En Barrancas Cari? Nosotros Trabajamos acá Con la agrupación De alternativas Tenemos un local En el pueblo Nos conocemos todos De la esquina De los semáforos Estamos acá Con las chicas Y tenemos un grupo De Facebook Sobre todo Que por ahí Con la cuestión Sobre todo De violencia de género Donde a veces Cuesta tanto arrimarse Que se llama Nunca más sola Nos pueden buscar También en el Facebook Y bueno O acercarse Al local Que está en avenida Para mí 1113 Y bueno Y charlar Con cualquiera De nosotros Tenemos Un grupo Tenemos en el grupo Una psicóloga Bueno Yo soy abogada Y tenemos chicas Con un corazón gigante Que están dispuestas A ayudar Y a colaborar En lo que se pueda ¿No? Muy bien Bueno Cari Estamos en contacto Ya sabes Tienes el micrófono A disposición Perfecto Y yo estoy agradecida De que ustedes Nos den este espacio No Gracias a vos Por supuesto Muchas gracias Un abrazo Gracias Saludos para todas Hasta luego Hasta luego Bien Y hablábamos entonces Del caso De Selene Que Puede hoy Como se diría Puede hoy contarla Y Está luchando Para que se haga justicia Por ella Junto con Las asociaciones civiles Y con todo el pueblo Que la acompañó El pasado Miércoles Vamos a estar Posteando las fotos En XX De la marcha Que hubo ayer A las 18 horas En Barrancas Concurridísima Muchísima gente Sabemos que los pueblos Son difíciles A la hora de la concentración Pero también son Reaccionan rápido Ante las injusticias Lo hemos comprobado En otro pueblo En Oliveros también En donde fuimos El domingo pasado El domingo Se hizo la marcha Por Marlén Que También Hace un año Que El domingo pasado Se cumplió un año De su De su Femicidio De su muerte Estuvimos allí Desde Desde Las Mirabalba y Gorla Apoyando Y acompañando A Alicia La mamá de Selene A la mamá de Marlene Perdón Una tarde gris Una tarde muy Muy Triste Muy triste No tuvo la convocatoria Que esperaban No No sabemos Si por el día elegido Por el horario elegido Sabemos que el año pasado Cuando apareció Marlene muerta Todo el pueblo Se levantó Todo el pueblo Estuvo Estuvo presente Acompañando a Alicia No tuvo La misma contundencia Este Este domingo Pero estuvimos Estuvimos allí Bien La causa De Marlene Continúa Quieta Sin Sin moverse Sigue Sin ser Un femicidio Sin la carátula De femicidio Recordemos Que este 23 Que es el Martes 23 Va a haber En los tribunales De San Lorenzo Un pedido De indagatoria Y un pedido De Recarátula Recaratulatización De la causa A femicidio Vamos a estar allí Las que podamos Y invitamos A todo el que pueda Participar El martes 23 A las 10 de la mañana En tribunales De San Lorenzo Exacto Por otro lado En Buenos Aires Habló la chica Que logró La primera mediación Por acoso sexual Callejero Dijo Declaró Lo único que quiero Es que esto Deje de pasar Aseguró Lucía Cabrera Que buscará En la audiencia Buscará en la audiencia Con el acosador En la mañana Del Pasado 17 Del pasado 16 De mayo Se llevó a cabo En la ciudad De Buenos Aires La primera audiencia De mediación Por un caso De acoso sexual Callejero La víctima De este caso Habló Con las noticias Con el canal de noticias Y señaló Que lo único Que quiere Es que no vuelva A pasar A una situación Como la que Ella sufrió Se trata De Lucía Cabrera De la que hablamos Tiene 25 años Y contó Que el pasado 20 de marzo Caminaba por la avenida Una avenida De Buenos Aires En Chacarita Cuando un taxista Comenzó a seguirla Y a hacerle propuestas De índole sexual La situación Que se había prolongado Por varias cuadras Le generó miedo A la joven Que cuando había Decidido Acercarse Al taxista Para explicarle El mal Que le estaba generando Vio a un agente policial Y le dio intervención El agente detuvo Al taxista Y le pidió Los documentos Pero desconocía La normativa Que castigaba Su conducta Por lo que El trámite Finalizó Con el conductor Firmando un acta De contravención Y tuvo Una duración Bastante prolongada Tanto para La joven Como para el taxista Según el testimonio De esta chica Una situación similar Se dio en la fiscalía Que En donde la chica Se dirigió Para continuar El trámite judicial Que estaba decidible Darle caso Con la ayuda De una bobada Y la ONG Mumala Lucía logró Darle impulso A la causa Y llegar a la instancia De una mediación En la que buscará Se le imponga Al taxista La asistencia A un curso formativo Sobre violencia De género La joven cree Que concientizar Puede ser más efectivo Que penalizar Lo único que quiere Es que esto Deje de pasar Seguro Y agregó Que el acoso Es de las agresiones Que sufren Las mujeres Menos visibilizadas Es muy interesante La postura De esta chica Es muy interesante Que no pida Una condena Penal O una condena Sino que pida Que este hombre Sea concientizado Sobre violencia De género Y que significa El acoso Callejero Exacto Muy bueno Y bueno Recordemos que En los últimos días Hemos tenido Muchas denuncias Por el acoso En colectivos No se está permitiendo Más Esto de apoyo En el colectivo De la miradita De nada Está bueno Que podamos Empezar a visibilizarlo Como acoso Callejero Y que no nos interesa Seguir viviendo De esta manera Totalmente A construir otra mirada Así es el título De otra noticia En el que cuenta Que abre la primera Cátedra de diseño Y estudios de género En la facultad de arquitectura La asignatura Se dicta Para todas las carreras De arquitectura Diseño y urbanismo Ya hay 180 inscriptos 30% de ellos varones El género No es solo mujeres Explica Griselda Flesler Y esta mujer Impulsora de la materia Que busca incorporar Esa perspectiva En los futuros Profesionales Muy interesante Por lo menos Esta se pudo dar Habría que titularla así En la En la En la UNR A ver si pueden Dictar esta cátedra Por el derecho a decidir ¿No? Así que Bueno Es muy interesante También Es optativa Es optativa Es optativa la cátedra También Sin embargo Ya tiene No se está metiendo Con los cuerpos Entonces Claro No tiene Mientras sea solamente La vista de la ciudad Y no sea tu útero Está todo bien Exactamente Así que bueno Hicimos un pantallazo Bastante importante Un montón de noticias Hemos tenido Y bueno El último que le quería contar Algo La verdad Bastante Peculiar En México Esta noticia es de México Una mujer Tarahumara Gana una ultramaratón En México Sin equipación Deportiva alguna María Lorena Ramírez Se llama Que corrió Más de 7 horas En sandalias Y sin entrenamiento Formal Y sin Un hidratante De ningún tipo Sin ninguna De tantas cosas Que vienen Para cubrirse Los maratonistas ¿No? Tiene 22 años La ganadora De esta maratón Por la que ganó 6 mil Pesos mexicanos Serían alrededor De 300 euros Decía la noticia Que me desconcertó Más Pero bueno Sería para que se dé Una idea Ese monto Ella Ganó En una En una maratón En la que participaron 500 atletas De 12 países distintos La imagen es Que se yo Es particular Tiene una cara Muy seria Ella Que se encuentra En el primer puesto Y Que se yo Es interesante El hecho De saber Como con Con nada Se puede lograr Tanto Creo que es una Demostración De fuerza Y al mismo Tiempo Es como Triste que tengan Que seguir pasando Estas cosas De que Algunos tanto Y otros tampoco Correr a largas distancias Es algo habitual En la familia De Lorena Ramírez A la competencia A la competencia De Puebla Asistió Con su hermano Mayor Mario Que quedó En el décimo lugar En la categoría De los 30 kilómetros La ultramaratón De Chihuahua La corrió Con tres De sus siete hermanos Y con su padre Santiago Contó Al diario Que él Corre desde niño Igual que su padre Y que su abuelo Con la motivación De ganar De no perder Y de no tener hambre Los dejamos Con un lindo tema Nos matan Por ser mujeres Nos matan Queriendo a tanto Nos matan Porque no pueden Doblar No se amarrarnos Nos matan Por ser mujeres Nos matan Queriendo a tanto Nos matan Porque no pueden Callarnos Yo la vi Iba cantando Una canción Cuando un hombre La mató Porque decía Que la amaba Yo la vi Tenía cielo Y perdón Cuando su padre La mató Porque esperaba Porque esperaba Ilusionar Nos matan Nos matan ra ir a... Nos matan Nos matan Queriendo a tarnos Nos matan Porque no pueden Doblarnos Ni amarrarnos Nos matan Por ser mujeres Nos matan Queriendo a tarnos Nos matan Porque no pueden Callarnos Yo la vi multiplicando la ración, curando y era con pasión cuando una bala le hizo trampa Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento, ni canción Por eso cuelga de una rama Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón Levanto ojos de furia que no miran más que vos sin perdón Y al filo de un tragante, un sucio corazón, se ahoga con un horror XX La casa llena está de niños, solos de palabras, sin aliento, de vestidos, sin domingos La sangre se secó en el pavimento y el que olvida también mata nuevamente su recuerdo Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos Nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos Nos matan porque no pueden callarnos Callarnos, atarnos, 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 doblar, callarnos A, 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 A ¡Suscríbete al canal! 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 y el rol del Estado es otro, de garantizar la sanción, de garantizar la toma de denuncias de la manera correcta y demás. Pero bueno, el desafío es este diálogo, ¿no? Claro, y hablaste de la pulsera magnética, imagino que estabas hablando. Santa Fe creo que es una de las pocas provincias que la implementa. Sí, en realidad está en un proceso de instalación de las pulseras, de los dispositivos electrónicos para las personas con prisión domiciliaria en una primera etapa, pero bueno, el desafío también, porque esto es un convenio con Nación, no hay forma que la provincia tenga sus propias pulseras, porque es una cuestión que es increíble, pero hay que hacer un convenio con Nación para que entregue una provisión de pulseras. Bueno, todo un tema de índole político a debatir, ¿no? Pero se está en un proceso, segunda parte del año se comienzan a instalar las primeras pulseras, tobilleras en agresores que tengan algunas sanciones en particular, ¿no? No cualquier agresor va a tener este dispositivo, sino algunos con las sanciones que le determine la justicia. Seguramente exclusiones de hogar y algunas de esas sanciones que para alertar justamente que no se acerquen a las casas de las mujeres, como es lo que viene sucediendo. Pero sí, yo creo que tiene que ser puesto ahí, todos los dispositivos electrónicos tendrían que estar puestos en los agresores, ¿no? Bueno, para eso es necesario discutir al interior de las inversiones que se hacen en políticas de género en el Ministerio de Seguridad, y que esto está en relación con los recursos que Nación invierte en la provincia de Santa Fe, que hasta el momento son nulos. Es decir, bueno, tenemos que, justamente me parece que de estas interpelaciones que hacen las organizaciones también se trata a la hora de queremos en Santa Fe este dispositivo, ¿no? Además estaría bueno en la pulsera, en la víctima o en la agredida y en la agresora. Así se repelen cuando están en donde sea, no solamente en el hogar, por ahí. Sí, ojalá que vayamos hacia un momento donde las mujeres no andan cuidando. En qué momento aprieto el botón, si me lo olvido, si lo cargueo, si no. Es un proceso, pero fundamentalmente es una cuestión de paradigma de hacia dónde vas. Las mujeres no son las que tienen que estar observadas para ver si el botón... Yo creo que es un proceso y que en el medio está la discusión presupuestaria y la necesidad que tenemos que Nación también invierta en la provincia, ¿no? Totalmente. Bueno, Gabriela Sosa, muchísimas gracias por este tiempo. No, por favor, por favor, muchas gracias. No, gracias. Foto, 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 foto. Espera que se saque con... Muy bien, escuchamos entonces a Gabriela Sosa que nos hablaba un poquitito de lo que se trató este programa, este lanzamiento del programa, del proyecto Por Mí y Por Todas y del que fuimos también parte, ¿no? El que somos parte. Vamos a... ya presentamos a nuestras 10 mujeres para que arranquen con lo que nosotros vamos a proponer desde nuestra organización para que ellas se acerquen a lo que es la lucha de género. Obviamente todas chicas que se acercaron a nosotras buscando algún tipo de ayuda, algún tipo de contención. El programa Por Mí y Por Todas busca potenciar iniciativas de colectivas territoriales que aporten a la discusión y defensa de los derechos humanos de las mujeres creando y o afianzando redes comunitarias. Y eso es lo que hicimos. La verdad que fue muy lindo ver y encontrarse con tantas mujeres en la misma lucha, con la misma fuerza, hacia un mismo lado. Y fue muy enriquecedor también el poder charlar con ellas e intercambiar opiniones y mostrar lo que se está haciendo en cada parte de nuestra provincia. Y bueno, nos dio la verdad que un poquito de fuerza, nos dio un poquito de esperanza el ver que tantas estamos comprometidas con esta lucha y que tantas hemos tenido a mujeres para presentar y que se sumen a esta lucha para que todas estemos mejor día a día. Vos querías presentar otra noticia de Micaela. Este sábado, hoy, arrancó el taller de género Micaela García para estudiantes de escuelas secundarias, iniciativa organizada por la Unión de Estudiantes Secundarios de Rosario, la UES. El taller apunta a generar conciencia sobre los funcionamientos de la sociedad patriarcal para combatir todas juntas, desde la lucha con la teoría y la práctica, comenzando a tomar conciencia sobre la problemática y las situaciones que transmitimos en el día a día. Los organizadores señalan que serán tres encuentros en los que se abordarán las temáticas de estereotipo, relaciones y educación. Funcionará con una dinámica de comisión y se distribuirá a los presentes material que oficiará de disparador para el debate. Tanto el primer encuentro como los posteriores, que serán el sábado 27 de mayo y el 10 de junio, se realizarán en la sede de Ate Rosario en San Lorenzo, 1879, desde las 14 horas. Está dedicado a estudiantes secundarios, haciendo mucho hincapié en que la educación, sobre todo, es lo que va a terminar con la violencia, con los estereotipos y con esta sociedad patriarcal. Seguimos planteando lo mismo, la educación como concientizadora de chicos, como enriquecedora, ¿no? Enriquecedora de conocimiento e información. Si nosotros segregamos la población con conocimientos, lo único que vamos a lograr es más ignorancia y ante la ignorancia, malas decisiones. Entonces, esos chicos necesitan poder y el conocimiento es poder. Y nosotros le estamos negando eso si permitimos que los poderes, justamente, los poderes sigan negando el conocimiento, sigan negándoles el acceso al conocimiento. De eso estamos hablando desde el principio del programa. Fíjense que estamos hablando del conocimiento desde las universidades públicas, el conocimiento desde las escuelas secundarias, el conocimiento desde diferentes ámbitos para poder uno manejarse y elegir. Venimos hablando siempre de lo mismo. Y, por último, queríamos contar algo que, bueno, estábamos leyendo sobre un juez de familia. Un juez de familia, de apellido Molina, que hace casi 10 años que está en el tribunal de familia número 5 de Rosario y planteaba exactamente lo mismo que de lo que estábamos hablando recién. El hecho de que el maestro es un oído muy necesario, es un oído esencial, ¿no? Pero privilegiado para detectar cuando se vulneran los derechos de un chico. Contaba a la capital, en una entrevista que se le hizo, que desde la escuela es donde se puede hacer la diferencia y que la violencia institucional, que es la que tienen que atravesar los chicos cada vez que caen en situaciones de vulnerabilidad, es decir, que caen en las instituciones judiciales, en la oficina de niñez, etc., para ser abordado su descuido, porque en general son chicos que se quedaron sin familia, para conseguirles un lugar, para conseguirles una familia, una contención. Es muy fuerte la violencia que tienen que atravesar. Y, bueno, el juez hablaba de esto. En el ordenamiento civil actual, por lo menos, con lo que tiene que ver con los derechos más sociales, está pensado, en la agenda pública de los derechos de los niños y adolescentes, está pensado desde el punto de vista de las personas en situación de vulnerabilidad. A grandes rasgos, hay sectores bien diferenciados. Las cuestiones de género, niñez, adolescencia, salud mental y ancianidad. La problemática de la mujer está muy visible y a flor de piel por lo que está pasando y por el gran laburo que ha hecho la gente que está trabajando en cuestiones de género, desde las ONGs hasta organismos estatales. Recién después vienen los temas de niñez, que ya no están tan a la vista. Pese al gran laburo de las organizaciones sociales y al de los gobiernos, donde hay un trabajo en materia de niñez. Pero en muchos casos invisibilizan las cuestiones de niñez en sectores más marginales. O también en la clase media alta, donde la vulneración de los derechos se sufre una invisibilización total, dice el juez Molina. Después, en un tercer escalón, están los temas de salud mental y más allá todavía la ancianidad. En materia de niñez hay situaciones de adopción o de graves vulneraciones que se ven un poco más. Pero hay otras que ni siquiera se ven. Hablaba el juez sobre las denuncias que hay, la cantidad de denuncias que hay de violencia institucional contra los chicos de los sectores más humildes. Dice que en los sectores de la sociedad de pobreza la violencia institucional suele ser muy palpable. Pero el problema también lo tenemos en la violencia institucional no visibilizada. En chicos que se encuentran dentro de los sistemas institucionales aparentemente preservados, cuando permanecen en una institución por año sin recibir una medida definitiva, separados de sus padres, o cuando se dilatan los procesos judiciales. Y fuera de lo institucional, un padre que no paga la cuota alimentaria, o una madre que no permite el contacto de su hijo con el padre, también ejercen sobre su hijo una situación de violencia. Nosotras siempre hablábamos de esta situación de cómo se afecta a los chicos con todas las situaciones de violencia que padecen las mujeres, obviamente que están dentro de una relación tóxica y que atraviesa la violencia de género. No afecta siempre solamente a la mujer, sino que los chicos siempre quedan en el medio. Cuando, con suerte, los chicos quedan exentos de la violencia física o de la violencia psicológica, que es muy difícil porque estando en convivencia con un violento, con un manipulador, es muy difícil estar exento en ese ambiente. Los chicos padecen el hecho de estar en el medio de la situación. Y por un lado o por el otro les llega esta violencia. Y bueno, estos son todos ámbitos muy violentos. Y encima, cuando supuestamente reciben contención y salen de esos ámbitos, reciben la violencia institucional por parte de las diferentes instituciones, como ser los hogares, como ser las casas de prevención, supuestamente de contención o de refugio. Bueno, hablaba sobre todo esto el juez, es muy interesante la entrevista, está en la capital. Están dictando una cátedra, perfecto. La cátedra James Grant inscribe al curso universitario en Derecho de Infancia y Adolescencia, que arranca el 23 de junio y culmina en junio del 2018. Se cursa los viernes de 18 a 21.30 horas en la Facultad de Humanidades de la UNR, entre Ríos 758, y los informes se pueden pedir en la oficina de postítulo de la Universidad de Humanidades, Vox 126, y tenemos un email que vamos a estar posteando luego en XX, catedrajamesgram.edu.ar, o al Facebook Infancia y Adolescencia, INCLA. Las historias detrás de los dibujos infantiles. Su oficina está llena de dibujos infantiles, de los dibujos que tiene de todos los chicos que fueron llegando a la oficina de niñez, ¿no es cierto? Y él recuerda y le atraviesa un hecho que fue una niña que necesitaba contención, necesitaba una resolución de su caso. El juez le dijo, falta un tiempito, y la nena le dijo, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Ese tiempito es el tiempito de los niños, el que realmente tiene que ser resaltado, y no el tiempo de los adultos o el tiempo de la justicia. Necesitamos verlos, necesitamos atenderlos, necesitamos ver sus necesidades, y tenerlos en cuenta porque son ellos, nuestro futuro, son su futuro, son el futuro, y necesitan que sus derechos se respeten, tanto como el resto de la humanidad, pero de ellos mucho más. Son niños, por favor, permitámosle ser niños, permitámosle vivir esa etapa tan linda, y que sea linda como tiene que ser. Bueno, hemos llegado hasta aquí con un programa completo, pero bueno. Tengo una noticia más, no te voy a dejar ir. El chiste, siempre hablamos de los chistes maristas. Sí, sí. Muy bien, el chiste para Racing. Ah, una mujer violada con una bolsa en la cabeza es lo que los integrantes de la hinchada de Racing tomaron como broma por haber perdido este fin de semana, o los hinchas de Independiente, no sabemos de qué lado de la hinchada viene. Tomaron un maniquí con una camiseta de la academia, con la leyenda puta violada, y lo colgaron en un poste. Creo que no hay mucho más que decir estos chistes, este folclore, esto de tomar a la violencia, al femicidio y a la violación como chiste a la hora de cargar a un equipo contrario. Es lo que naturaliza la violencia que vivimos día a día. Hablar de la humillación, doblemente humillada, no solamente sos mujer, sino que también estás siendo violada, y encima sos insultada, porque fuiste violada, sos una puta, como dice Irán, ¿no? Estamos hablando de que esto es lo que se toma como chiste, como natural, como burla, para hablar de fútbol. Exacto, triste. Perdón, perdón, pero era una noticia que teníamos que dar, porque también esto causó un repudio de hinchas de Independiente y de Racing, como mostrando que no vamos a tolerar más este tipo de burlas. No tienen impunidad. No, ya no. Ya instalamos el tema. Ya no. Y no van a tener impunidad ante estas cosas. Cepal no. Cepal no. Estamos viendo el partido de Boca y Newell, porque estamos acompañados por Romina, aunque no quiere hablar. Y recordábamos que esta semana Barros Esqueloto, también el director técnico del club de Boca Junior, pidió, así chicas, pidió que sea una empleada despedida de su trabajo porque se burló de él. Hay una foto que se vitalizó estos días, donde la chica se sacó la foto con él, se ve que es hincha de River, River ganó el último Superclásico, y la chica mostraba sus tres dedos en señal a los tres goles que le metió River a Boca. Cuando esta imagen se vitalizó, el señor pidió que sea despedida del trabajo porque él le tomó como una falta de respeto a su imagen, el hecho de que esta mujer se haya atrevido a burlarse de él. La Fundación Favaloro, que es el lugar donde esta chica trabaja, no la va a despedir, pero sí va a sancionarla porque le pareció también una falta de respeto, que una mujer se dignara a hacerle una burla pública al señor. Volvemos a lo mismo, ¿es la burla lo que molestó o es el hecho de que haya sido mujer? No, seguro que es el hecho de que sea mujer. Porque no solamente molesta que se haya animado o atrevido a hacer la burla, sino que encima dejarla impune, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir que sea una mujer la que haga eso, se atreva, y encima que quede impune, que no se le haga nada? Son varias las cosas a cuestionarse. En todos los ámbitos, en todos los ámbitos, y el fútbol es uno de los ámbitos poderosos. Ahora sí te dejo que te vayas. Hasta aquí hemos llegado, entonces. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden también que estamos los martes a las 15 horas en el taller de la Esmirabal, en el local 3 del Hospital Eva Perón de aquí de nuestra ciudad. Comuníquense con nosotras a través de cualquiera de los medios que les pasamos siempre, y nos vemos el sábado que viene por este mismo día. Recuerden que las queremos lindas, libres y locas. Basta ya, no conocemos fronteras para el cambio, unidas trabajando, conscientemente, sin miedo, con decisión, para romper las estructuras de la tradición, de las leyes, de la religión, de lo cotidiano, de todas las formas de discriminación, de abuso, de violencia, de hostigamiento sexual contra nosotras, contra nosotras. Las mujeres, la y la 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 y la 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 la. Las mujeres, la la y la la y la la la. Basta ya, De la arrogante desigualdad, de las relaciones de poder De la creciente feminización, de la pobreza Tenemos derecho a respeto y dignidad Superarnos, expresar nuestros sentimientos Controlar nuestros cuerpos y nuestra sexualidad Seguir y seguir, que falta más lucha Cimentemos la historia del nuevo milenio para nosotras Las mujeres Las mujeres Basta ya De una vez por todas Que se quede atrás el pasado de dominación Seamos mujeres Que falta más lucha Cimentemos la historia del nuevo milenio para nosotras Las mujeres La yi la 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 Las mujeres La la yi la 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 Nosotras mujeres Y todas mujeres Hablemos Cantemos XX Soñemos Soñemos Mujeres Luchemos Soñemos Mujeres Mujeres Soñemos Soñemos Mujeres 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 Mujeres